Yo, el día de hoy les voy a hacer un postre, sí, un postre para que enamoren a su otra mitad. Ya viene el 14 de febrero y te quieres lucir, bueno, con tu otra mitad, pues bueno, te voy a enseñar a hacer un postre súper fácil, un strawberry shortcake, de lo más fácil del mundo, ¿sale? Entonces, esto es para principiantes, el toque de este pastel, yo se lo hacía al que es hoy mi esposo, ¿sale? Cuando éramos novios, todos los años en San Valentín se lo hacía, o sea, es por ahí que uno debe conquistar por la barriga, y se me hace que el mío sí cayó, me toque así, está súper fácil, a todo el mundo le va a encantar, solamente hay que hacerlo con mucho. Y aquí está, es la tienda, es eléctrica, los ingredientes, ok, eh, tenemos fresas porque es un strawberry shortcake y es el mío principal. Ya les dije yo que este pastel iba a estar súper fácil, sí, como es una cajita de pastel, es fácil. Y ahorita les voy a explicar más, es un chocolate, ahorita me explican para qué es, vainilla, azúcar, una maya crema, filadenzia, ¡hele! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!